La concejal de Cultura, Ana Ruiz, señaló que es una oportunidad de disfrutar de este magnífico cantador flamenco que imprime en sus temas el sentimiento de nuestra tierra, sus gentes y sus costumbres. El concierto dará comienzo a las 10 de la noche con aforo limitado por las restricciones del COVID. Las entradas para este concierto se encuentran ya a la venta en discos Grammy de Algeciras y en la plataforma eternidadeventos.com al precio de 25 euros. Paco Candela se inició en el mundo de la música con tan sólo siete años cuando comenzaron sus primeros cantes. Fue el inicio de una carrera incipiente que prometía imparable y así fue con el transcurso de los años siempre ligado al flamenco. Después de 11 discos de estudio, numerosos premios y reconocimientos, Paco Candela emprende una nueva carrera con su propio sello discográfico Candelarte Records y presenta Alma de pura raza. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.